Se ve que va a poner así Se ve que va a poner así Pero que se pone así ¿Qué coño hace frío? Te voy a ganar No sé cómo se juega esto Pero cómo se juega No puedo Ahora hay que ponerle ese mote ya Ya me aburro Ya me aburro Ponerle mote Quiero ponerle mote Se va a chocar este control Pero no le encuentro Ya gano, gano, gano Ya, casi voy por la meta Yo también Aunque estoy cansado de todo No sé No sé No sé Gracias.